Bueno, cordial saludo a todos los docentes, a los coordinadores y a los rectores de las instituciones que se encuentran en este momento en integración con la media técnica con el SENA. El siguiente tutorial es un explicativo acerca de cómo acceder a la prueba de inglés para el año 2014. Entonces les voy a mostrar cómo deben de hacerlo para que por favor practiquen con sus estudiantes el ingreso a esta prueba, por lo menos el ingreso a Sofía Plus porque todavía no va a aparecer disponible la prueba o puedo dejarles disponible el espacio. Me voy a dejar disponible el espacio más no la prueba todavía. Entonces para que ustedes puedan ingresar, sepan cómo ingresar y no tengan inconvenientes para la prueba. Entonces este video tutorial es precisamente para agilizar este proceso. Bueno, primero deben ingresar a www.senasofiaplus.edu.co y dar clic en esa página principal en el botón que dice ingresar. Luego deben ingresar, el estudiante ingresar, el tipo de documento, el usuario y la contraseña de Sofía Plus. Luego debe en esta parte de buscar el rol. Van a entregarse unas opciones, como tres opciones. Entre esas está la de aprendiz. Debe dar clic en el rol de aprendiz. Luego se le van a desplegar estas opciones y debe dar clic en la opción que dice LMS. Le aparece traje LMS, luego vuelve a LMS y consultar fichas de caracterización. Al lado derecho van a aparecer los cursos en los cuales se encuentren matriculados en el momento. Entonces está el del técnico, que para este caso es de contabilización de operaciones comerciales y financieras, y los otros cursos que esté realizando con el SENA. Da clic en el ícono de la W del curso técnico. Le va a pedir de nuevo al usuario una contraseña. Lo ingresa, es el mismo de Sofía Plus. Y este al lado derecho aparece el espacio donde están todos los cursos que se encuentren realizando con el SENA. Actualmente con el SENA. Y está el espacio que dice Placement Test Comercio y Servicios Tolima 2013. Integración media. A ese es que deben de acceder los estudiantes para la prueba. Se los voy a colocar disponible. Pero cuando ingresen, no van a encontrar todavía a editar la prueba. Dar clic en el lado izquierdo van a aparecer estos botones, estos links. Dar clic en el que dice Prueba de Nivel. Y luego cuando ya vayan a presentar la prueba, cuando ya esté disponible, entonces dan, aparecen los dos espacios de la prueba de nivel, de nivel 1 y de nivel 2. Dan clic en cada uno de ellos. Primero deben presentar la de nivel 1, si todavía no tienen un certificado nivel 1, no han hecho curso nivel 1. Y si no, entonces si ya tienen el certificado, entonces dar clic en la prueba de inglés nivel A2. Pero presentan uno y después presentan la otra. Y finalmente dan clic en Comenzar. Ahí les dan las instrucciones, cuánto tiempo dura la prueba, dice que 1 hora y 30 minutos. Y se van guardando las respuestas. Eso es todo. Solo quiero recalcarles que es importante que ustedes vayan haciendo el proceso de gestión de las contraseñas de SenaSofía Plus, que prueben con sus estudiantes que puedan acceder a SenaSofía Plus sin ningún inconveniente. Y si no, ir a, y si tienen inconvenientes para ingresar, dirigirse al Sena para que, para que les hagan el restablecimiento de contraseñas de los estudiantes. Y que por favor, ustedes como docentes o coordinadores o rectores, guarden esas contraseñas, porque este año yo no tengo acceso al rol para restablecer contraseñas. Entonces, la única forma en que podríamos agilizar ese proceso, ya que se les ha cargado la prueba, es ustedes mirando que ellos puedan acceder e ir al Sena para hacer la gestión de restablecimiento de contraseñas. Si no, entonces, por favor, comunicarse con el instructor del técnico o conmigo. Enviar el listado a las personas que no tienen contraseña, que no pueden acceder, para enviarlo a una persona que está encargada en el Sena, sobre todo hablo por las personas de municipios que les queda difícil desplazarse hasta el Sena, para hablar con la persona que hace restablecimientos de contraseña y agilizar el proceso. Bueno, espero que este video tutorial les sea muy útil para la presentación de la prueba. Y hasta luego. Gracias.